Bueno, estamos hablando en nuestro ayuno de visión, visión y Yo quiero hablar hoy de Hechos capítulo 9, la conversión de Saulo Y el Señor me habló de tres momentos de la visión, hablando de Saulo, de tres momentos de la visión Y para ello Dios me guió a meditar en ese momento de su conversión, cuando Él llega a Cristo Y en esta historia del capítulo 9 del libro de los Hechos, nosotros encontramos tres momentos de la historia Para mí son tres momentos que nos expresan a una realidad diferente que estaba viviendo Saulo Lo más importante para mí en esta mañana es que tú puedas hoy ponerte en los zapatos de Saulo Que tú puedas en esta mañana, yo no quiero hablar hoy solo de conversión y salvación Porque tal vez muchos en este lugar ya son cristianos y dirán, va otra vez voy a predicar el Evangelio Bueno, si tú no conoces a Dios y tú nunca has recibido a Cristo en tu corazón Tal vez esta historia te va a hablar a ti a nivel personal para salvación Para que tengas un encuentro personal con Cristo Pero si tú eres cristiano, hoy quiero enfocar esta historia para cristianos Para que lo entendamos y entendamos los tres momentos de la visión Pero aplicándolos a este punto de tu vida O sea que para mí es muy importante que entiendas y puedas captar algo práctico Que te sea útil en este momento Algo que uno siempre piensa como predicador es que cuando se para frente a una multitud de personas Para compartirles la palabra de Dios, esa multitud de personas son muy variadas Están viviendo cosas muy distintas Y algo que a uno le preocupa mucho es poder conectar con Dios Para dar el mensaje preciso que cada uno en este momento está necesitando Y por otro lado es muy importante que uno como predicador Escucha a Dios para que sepa exactamente lo que Dios quiere Y no predique lo que a uno le parece que podría ser lo que las personas quieren Sino lo que realmente Dios sabe en su corazón y en su eternidad Que nosotros estamos necesitando ¿Están conectados conmigo en esto? ¿Entienden esto? Vale, perfecto, por esa razón Dios me llevó a esto Y cerrando este ayuno de manteniendo la visión Nos queda una semana de nuestro ayuno Y manteniendo la visión nos quiere el Señor hablar hoy De estas tres visiones en la vida de Saulo Voy a empezar por describírtelas de una manera muy breve y sencilla Tres visiones, la visión antes de que él encontrara a Cristo Cómo veía él las cosas antes de que él encontrara a Cristo La segunda parte es el momento cuando él se encuentra con Cristo Y pierde la visión, pierde la visión No sé si conocéis la historia pero hoy la leeremos, no te preocupes Y la última parte es cuando él recupera la visión Y le es restablecida esa visión pero con un nuevo enfoque Quiero que veas a través de la historia de lo que le pasó a Pablo Cómo la visión física estaba ligada con la visión del destino de su vida Cómo la visión física en esta historia estaba ligada con la visión espiritual O hacia donde él quería ir o donde él estaba yendo Verás cómo están totalmente ligadas estos dos conceptos Como que no era solamente visión física o no Sino que algo más estaba ahí obrando y operando a través de esta circunstancia Vamos a leerlo juntos Hechos capítulo 9 versículos 1 al 19 Yo quiero hoy hacer una comparativa pero no se preocupen Ustedes no van a tener que buscar todos los pasajes Solamente vamos a leer Hechos capítulo 9 versículos 1 al 19 Pero yo estaré haciendo una comparativa con las otras dos partes Donde se narra la conversión de Saulo Y iremos allá en un momento Vamos a leerlo juntos Dice Saulo respiraba aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco A fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino Los trajese presos a Jerusalén Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco Repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo Y cayendo en tierra Oyó una voz que le decía Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? Él dijo ¿Quién eres Señor? Le dijo Yo soy Jesús A quien tú persigues Dura cosa te es dar coces contra el aguijón Él temblando y temeroso dijo Señor ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo Levántate y entra en la ciudad Y se te dirá lo que debes hacer Y los hombres que iban con Saulo Se pararon atónitos Oyendo a la verdad la voz Más sin ver a nadie Entonces Saulo se levantó de tierra Y abriendo los ojos no veía a nadie Así que llevándole por la mano Le metieron en Damasco Donde estuvo Tres días sin ver Y no comió ni bebió Había entonces en Damasco Un discípulo llamado Ananías A quien el Señor dijo en visión Ananías Y él respondió Eme aquí Señor Y el Señor le dijo Levántate y ve a la calle Que se llama derecha Y busca en casa de Judas A uno llamado Saulo de Tarso Porque aquí él ora Y ha visto en visión A un varón llamado Ananías Que entra y le pone las manos encima Para que recobre la vista Entonces Ananías respondió Señor He oído De muchos acerca de este hombre Cuántos males ha hecho A tus santos en Jerusalén Y aún tiene autoridad De los principales sacerdotes Para prender a todos Los que invocan tu nombre El Señor le dijo Ve Porque instrumento escogido Me es este Para llevar mi nombre En presencia de los gentiles Y de reyes Y de los hijos de Israel Porque yo le mostraré Cuánto le es necesario Padecer por mi nombre Fue entonces Ananías Y entró en la casa Y poniendo sobre él Las manos dijo Hermano Saulo El Señor Jesús Que se te apareció En el camino Por donde venías Me ha enviado Para que recibas la vista Y seas lleno Del Espíritu Santo Y al momento Le cayeron de los ojos Como escamas Y recibió al instante La vista Y levantándose Fue bautizado Y habiendo tomado alimento Recobró fuerzas Y estuvo Saulo Por algunos días Con los discípulos Que estaban En Damasco Bueno esta mañana La historia es un poco larga ¿No? Pero aquí es una historia Muy atractiva Y apasionante El encuentro personal Que tiene Saulo de Tarso Personaje más significativo De la cristiandad En el Nuevo Testamento Y que es una de las historias Más conmovedoras A mí me impacta mucho Realmente En el libro de los hechos Hay tres momentos Donde se nos narra La conversión de Saulo La primera de ellas En este capítulo 9 Versículos 1 al 19 La segunda historia Está en el capítulo 22 Versículos 6 al 16 Donde él Presenta su testimonio A unos varones judíos O sea A personas Que eran Como de cierto Tenían cierto nivel Dentro del estatus Judío religioso Y él expuso Su causa Delante de ellos Y la tercera vez Que él presenta Este testimonio Es ante Un gobernante Romano Del imperio Que se llamaba Agripa Y esto ocurre En Hechos capítulo 26 Versículos 12 Al 18 Es importante Que lo sepas Porque yo creo Que si el Espíritu Santo De alguna manera Insiste En contar Una misma historia Más de una vez Es porque Esa historia Es importante Y es relevante Entonces ¿De qué vamos a hablar hoy? De tres momentos De la visión O de tres visiones Diferentes A través De esta historia De Saulo Yo quiero llevarte A través de estas visiones En medio De unas preguntas Que se hacen En este capítulo Hay varias preguntas Que se hacen En el capítulo Y que van Transcurriendo En la medida De la historia Lo primero Que necesitas Es entrar Y conocer Quien era Saulo Saulo Era un judío Que pertenecía A la secta De los fariseos Que es una Fracción Del judaísmo Que era muy radical Se creían Los más radicales Dentro del judaísmo Ellos Asimismo Se consideraban De los más radicales Y siendo De las sectas Más radicales Pablo Se consideraba Más radical Que todos Los radicales Que estaban En su grupo O sea Que con eso Solamente te describo La radicalidad Lo ortodoxo Lo intenso Que era Pablo En cuanto a sus Creencias judías Y en cuanto a sus Creencias judías Él se sintió Completamente Ofendido Y agredido Con este cristianismo Que había venido A invadir Y atacar Su fe Su fe judía Y pensaba Que ellos Estaban en un engaño Y que los cristianos Eran un engaño Y una mentira Así que Él se empecinó En que iba a perseguir A todos los cristianos Y es muy interesante Porque aunque tú No lo ves En este pasaje Que yo he leído Cuando le dice Permítame un segundo Bueno es que Ahora se me escapa Donde lo encontré Porque son tres pasajes Con muchas Muchas partes Pero Hay una parte Que ahora no la encuentro Aquí muy fácilmente Pero no se preocupe Donde dice Que él persigui a los cristianos Y intencionalmente Los perseguía Para matarlos Dice Yo los perseguí Yo en este capítulo 9 No es tan incisiva La idea de matar Solamente como que Los perseguía Como para amenazarlos Y echarlos en la cárcel Pero en los otros capítulos Cuando él cuenta su historia Porque en el capítulo 9 Quien cuenta la historia De Pablo es Lucas Quien escribe El libro De los hechos Así que Lucas Está contando El testimonio De Pablo Pero en las otras Dos historias Es Pablo mismo Quien está en la escena Contándole a la gente Cómo lo vivió él Cómo lo sintió él Y él cuenta En la tercera historia Cómo finalmente Él fue un hombre Que es como que Se desquició Se obsesionó Y su pasión Supuestamente por Dios Lo llevó a la obsesión De querer matar Y dañar gente ¿Te lo imaginas? Alguien que supuestamente En el nombre de Dios Se obsesiona Y empieza a matar En el nombre De nuestro Dios Que es Es un Dios Que obviamente No hace esto ¿No? Y ese es el corazón Con el que creció Saulo Estaba realmente Envenenado Estaba realmente Enseguecido Es una de las palabras Que vino a mí Y pensé Hablando de la primera visión Porque vamos a hablar De tres visiones La primera visión Era una visión En la que él No conocía a Dios No tenía un entendimiento De Dios Y a mí Me hizo reflexionar Esto como Nosotros muchas veces Podemos ser cristianos Que asisten a la iglesia Y aún tener Una visión Enseguecida Una visión Donde todavía No entendemos Quién es Dios Cómo piensa Dios Cómo opera Dios Pablo creía Que conocía a Dios Pablo creía Que amaba a Dios Pablo creía Que lo que estaba haciendo Lo estaba haciendo En el nombre de Dios Y hay personas Que hacen lo mismo Que creen Que lo que hacen Está bien Que la forma En la que están viviendo Está bien Y no se dan cuenta Que están enseguecidos Creen ver Pero realmente No están viendo Creen entender Pero realmente No tienen entendimiento Y todo su intelecto Porque nosotros Vemos en estas historias Que Pablo era una persona Muy inteligente Muy educada Con mucho recorrido Con mucho bagaje Sobre su espalda No era una persona Ignorante Y a pesar de tener Toda esa capacidad Intelectual Toda esa capacidad humana Era una persona Que estaba ciega Y eso nos hace Reflexionar en este día Cómo está nuestra visión Cómo está nuestra visión Porque si nuestra visión No está realmente clara Y lo veremos En las otras visiones Nuestra visión Puede ser torpe Y nos puede estar llevando En una dirección Y en una intencionalidad Completamente equivocada Tal vez Si no conoces a Dios Y hoy has venido A la iglesia Por primera vez O tal vez Alguien que nos esté viendo En las cámaras Este día Y no conoce a Dios Cree que va bien En la vida Hay personas Que han pisado Esta iglesia A las que les hemos Querido enseñar El camino de Dios Y sin embargo Han elegido Su propio camino De esto es De lo que me estoy Refiriendo Pablo había elegido Su propio camino Y creía que Dios Estaba acompañándolo En su viaje Pero resulta Que Dios No estaba con él Él ni siquiera sabía Que estaba a punto De tener un encuentro Verdadero con Dios Y Dios Se le iba a aparecer En el camino Hasta ahora Pero él estaba seguro Que él tenía a Dios Y a mí me preocupa Cuando una persona Cree que está segura Que Dios lo respalda Que Dios lo apoya Pero esa persona Realmente No está caminando A la manera Que Dios quiere Y está autoengañada ¿No les parece peligrosa Esta visión? La primera visión La visión del autoengaño En la visión De la autoconvicción De que no necesitamos nada Y de que estamos bien Esa visión Es muy peligrosa Y luego llega Ese momento De ese encuentro Con Cristo Él va Acompañada De varios hombres En el camino Y van camino A Damasco A la ciudad de Damasco Y él iba Con unas cartas Que él había Él mismo había solicitado Me impactó esto De Hechos Capítulo 9 Que es Quien nos relata Esta historia Porque en las otras En los otros dos relatos Dice que los sacerdotes Le dieron carta Para perseguir A los cristianos En aquella ciudad Pero en Hechos Capítulo 9 Dice que él fue Y él pidió Las cartas Había una intencionalidad Donde su voluntad Estaba comprometida Él fue quien pidió Esas cartas Y yendo de camino A Damasco Con toda esta rabia No sé si a él Lo impulsaba Esta rabia Y os decía En alguna ocasión Aquí Que vimos Una historia En la televisión No hace tanto tiempo Un par de años O así Donde hablaban De una mujer Que alguien De su familia Creo que era su padre Lo había asesinado Alguien de ETA Y a esta mujer La entrevistaban Y hablaban De todo esto nuevo Que está pasando De amnistías Y de como que Se estaba Disolviendo ETA Y como que la gente Estaba ya Como conforme Con la situación Y ella decía Y ella decía Palabras más Palabras menos Decía A mí Lo único que me mantiene Viva Cada día Que me levanto De mi cama Es el odio Que tengo Por todos ellos El odio Es lo único Que me mantiene En pie O sea Es como Mi motivación Que me inspira Para poder Mantenerme En pie Y yo creo Que a Pablo Le pasaba eso Pablo Perdió en un momento El norte Donde su inspiración Era Dios Y de repente Ya su inspiración Era el odio Y la aversión Que levantó Contra los cristianos Y en esta mitad Ellos van de camino Dice que un Resplandor Del cielo Cayó sobre ellos Y en la primera Historia se nos dice Que él Cayó a tierra En la última Historia se nos dice O sea en Hechos Capítulo 26 Dice que Todos los que iban Cuando vino El resplandor Cayó Cayeron a tierra Algunos se imaginan Que el resplandor Es como que brilló El sol muy fuerte No De hecho En una de las tres Historias se nos dice Que El resplandor Que cayó En aquel momento Sobre ellos Superaba Al resplandor Del sol Un resplandor Que era mayor Que el resplandor Del sol O sea que yo No me lo puedo imaginar Trato de imaginarme La escena Un día caluroso Como cuando uno va A la playa Imagina que no puede Haber un sol Más brillante O una luz Más brillante Que esa luz De ese sol Que está ahí Y de repente Del cielo Viene una luz Que tuvo que ser Más que una luz Porque para que Cayeran a tierra No les parece Que algo más Tuvo que ocurrir Yo no sé Si una ráfaga De viento Yo no sé Si sintieron Como un Como un poder Que cayó Sobre ellos En ese instante Así Se despertó Alguno Perdone Por despertarlo Y cayó Una ráfaga O algo Que hizo Que ellos Que iban así De repente Iban de camino Él iba centrado Completamente En su misión Y de repente Algo Lo tiró A tierra Yo digo así Pero no sabemos Si él iba en caballo O no iba en caballo O sea la Biblia No dice que Pablo Iba en un caballo Pero muchos dicen Que como cayó A tierra Era que iba Subido en un caballo Y se cayó Bueno es probable Que fuera en un caballo Como es posible Que fuera caminando Con todos los demás Que iban en el grupo La verdad la historia No nos dice exactamente Quienes eran todos Los que le acompañaban Solamente nos dice Que iba acompañada De varios hombres Y que en esta historia Dice que él cayó A tierra Y en la otra dice Que todos cayeron A tierra ¿Saben por qué Creo que matiza La Biblia Que él cayó a tierra Y en la otra dice Que todos cayeron A tierra En una quiere mostrarnos El poder De lo que cayó En aquel momento allí Que fue real Que no fue algo Que se imaginó Pablo Escucha bien Hay cosas que pasan En tu vida Que no te las estás Imaginando Es Dios Que está obrando en ti Y tú las percibes Y tú lo sabes Tú sabes Que eso está ocurriendo En ese momento Sin embargo En la historia bíblica Nos cuentan Que todos cayeron A tierra Para que se dieran cuenta Que no era algo inventado Que no fue algo Que Pablo se imaginó Que no fue algo Fantasioso Fue algo real Que tumbó A todos estos hombres A tierra Más de uno Sin embargo En Hechos 9 Se nos dice Que Pablo cayó A tierra Y estamos hablando De la segunda visión Porque es importante Entender la experiencia Personal Y tú puedes asistir A la iglesia Con tu familia Pero hay una experiencia Personal Irreemplazable ¿Qué pasa si tu marido No quiere caminar Mucho con Dios? No pasa nada Tú tienes una responsabilidad Personal Intransferible De caminar con Dios Si tu mujer No quiere venir A la iglesia Pues ¿Quién puede levantarla Sino un hombre Que asista a la iglesia Que tenga la fe El corazón Y el ánimo Para que en el mal momento Ayude a su mujer ¿Quiénes son los padres Que pueden llevar A unos hijos Al camino de Dios Sino los que se mantienen Y tienen una experiencia Personal Y Pablo necesitaba Tener una experiencia Personal Tienes que entenderlo El cristianismo No funciona Sino una experiencia Personal Real Por eso yo le hablo A gente de Dios Y hay gente que no entiende De lo que yo le hablo Porque no ha tenido Una experiencia Aunque venga Y pise una iglesia Si no va Y se rinde Y dice Dios Necesito encontrarte No va a tener Esa experiencia Y sin experiencia Siempre está Escuchando Y hablando De un Dios Al cual no conoce Por consiguiente No entrega La plenitud De su corazón Y su alma A ese Dios Charles Finney Un célebre evangelista Finales del siglo XIX Dios lo usó Para traer Un avivamiento Impresionante Miles de personas Se convertían Solamente Él llegaba A las campañas Y cuando Él llegaba Llegaban Lo primero que hacían Las primeras semanas No era predicar Sino llegaban Dos semanas antes Y se encerraban En una habitación A orar A orar Por la ciudad A aclamar Por la ciudad Hasta que algo Se ocurriera Se abrieran Los cielos Y cuando llegaban Las campañas A veces solamente Charles Finney Llegaba al lugar No alcanzaba a llegar Y la gente Empezaba a llorar Arrepintiéndose De sus pecados Sintiendo a Dios Lo mismo Que ocurrió En la casa De Cornelio En Hechos Capítulo 10 Cuando Pedro Está predicando Y en medio De su predicación El Espíritu Santo Cae Y la gente Ya se había Arrepentido De sus pecados Experiencia Personal La experiencia Personal La segunda mirada Te habla De ese momento Donde necesitas Quedar ciego Como Pablo En esta historia Una vez que cayó Esa luz Sabéis Que pasó con él Ya no pudo ver más Dice que abrió Los ojos para ver Pero no veía El que creía Verlo todo Y saberlo todo Y saber más Que los demás De repente Ahora no veía Estaba ciego Sabes que a veces Necesitas quedar ciego Sabes que a veces Dios tiene que quitarte Esa vista En la que crees Que ves tanto En lo que te apoyas Como dice la misma Biblia No te apoyes En tu propia prudencia Reconócelo En todos tus caminos Y él enderezará Tus veredas Y a veces Dios tiene que Dejarnos ciegos Y la ceguera Con la que Dios Nos deja ciegos No es que nos Deja ciegos Físicamente Pero nos quita Esos puntos De apoyo Esas personas Esos trabajos Esos negocios Esa gente Esa relación Sentimental En la que Apoyábamos todo Porque Dios Nos quiere demostrar Que solamente En él Solamente Solamente Cuando tenemos Un encuentro Con él Solo Cuando empezamos A depender De él Ahí empiezan A cambiar Las cosas Vamos a encontrar Otra manera De caminar Y vivir la vida Y ver la vida Te hablo a ti Que eres cristiano De mucho tiempo Que crees Verlo todo Y saberlo todo Yo también He estado ahí Yo también A veces Como cristiano En épocas De mi vida He creído Que sabía Muchísimo Porque ya sabía La Biblia Y no me daba Cuenta Que había vuelto Otra vez A la primera Mirada A la mirada Del Pablo Que cree Que lo sabe Todo Del Pablo Que tiene Cosa en su corazón Que no es tan bien Pero que cree Que está sirviendo A Dios Sabes De cual mirada Te estoy hablando Cierto Y a veces Vivimos la vida Así Nos acostumbramos A que creemos Que amamos a Dios Conocemos a Dios Que Dios está con nosotros Y no sabemos Que estamos tan confundidos Como este Pablo Que no veía nada Y no sabía Ni para dónde iba Y Jesús Lo llevó Intencionalmente A un punto De una carretera Cualquiera Como si fuéramos En la mitad Del camino A Madrid A Alicante Madrid Y por ahí En Albacete Se le apareció Él iba con sus cartas Listo a perseguir A la gente De allá Y cuando llegó El Señor Se le apareció Y queda ciego Ya no ve Pero vienen Una serie De preguntas Y esto es algo Que quiero que pienses Mucho Y los que toman notas Pues estas preguntas Son importantes Hay varias preguntas En estos capítulos Y que nos dicen Nos revelan Cosas muy interesantes La primera pregunta Es Cuando Jesús Se le aparece En el camino Oye una voz Del cielo Y esa voz Le dice a Pablo ¿Por qué me persigues? La primera pregunta Que encontramos En la historia Es ¿Por qué me persigues? ¿Quién hace esta pregunta? Jesús Desde el cielo Oye ¿Qué te pasa conmigo? Es lo que te quiere decir El Señor Le dice a Pablo Oye Pablo ¿Por qué me persigues? En otras palabras Ya sabemos Que se refiere A por qué persigue A los cristianos Pero en otras palabras Estaba empezando A abrirle los ojos Al que ahora estaba ciego Para que empezara A ver otra cosa Una realidad Que él había Querido ignorar Y la pregunta Que el Señor Nos hace Este día es ¿Por qué me persigues? Te lo voy a expresar De otra manera ¿Por qué te resistes A mí? ¿Por qué te resistes A mí? ¿Por qué intento De tantas maneras Mostrarte Que no es como Tú quieres ver Las cosas Sino como Yo te he dicho Que son las cosas ¿Por qué te revelas Contra mí? ¿Por qué a pesar De que yo te hablo Y te muestro Y te trato Y te extiendo Mi amor Y mi misericordia Sales de la iglesia Y sigues otra vez Al mismo ritmo De antes ¿Qué pasa? ¿Por qué me persigues? Y le da una respuesta El mismo Jesús Jesús le pregunta ¿Por qué me persigues? Y la respuesta De esta pregunta Es una respuesta Que es Dura cosa Te es dar Cosas Contra un aguijón Dura cosa Te es dar Cosas Contra El aguijón Esa expresión Yo la quiero resumir En otro sentido No te das cuenta Que cuando tú Haces esto Y te independizas De mí Lo único que ganas Es que te hieres A ti mismo Tú crees Tú crees Que estás Golpeando Pero lo que no Te das cuenta Es que lo que tú Estás golpeando Te está generando Heridas A ti mismo Te está dañando A ti mismo Yo no creo Yo no creo que el Señor Quiere que vivamos Nuestra vida espiritual Como Saulo De Tarso Por eso una de las cosas Que ocurre en esta transición Hacia la última mirada Es que va a cambiar Su nombre Y ya no va a ser Más Saulo Si no va a ser Pablo ¿Y saben lo que significa Pablo? Estuve buscando Y hay una discrepancia Un poquito en el significado Pero hay un término Consolidado Y Pablo significa Hombre pequeño Hombre pequeño Es como si Él se creía El más grande Y cuando se encuentra Con Cristo Dice Ahora sí sé Quién soy Ahora me humillo Ahora me presento Delante de Él Ahora yo sé Qué pequeñito soy Cómo era el hombre Que creía que servía a Dios Al inicio de este capítulo Un hombre Poderoso Un hombre imponente Un hombre seguro Determinado Orgulloso Altivo Obsesivo Cuántas veces El Señor Nos tiene que despojar De nuestras capas De orgullo Como a Shrek Le tiene que quitar Todas esas capas De deseo Capas que nos ponemos Y venimos a la iglesia Pero tenemos capas Se puede ser pastor Y tener capas Se puede ser líder Y tener capas Se puede ser una persona Exitosa Y a los ojos De los demás Parecer que todo va bien Y uno tener Sus capas De superficialidad Que aparentan algo Pero que en el fondo Hay algo que todavía No ha sido descubierto No ha llegado hasta allá La mano de Dios No ha podido tocar Hasta allá Porque esas capas Lo han impedido Y en este momento Jesús le dice ¿Por qué me persigues? Y la siguiente pregunta Es la que hace Pablo A Jesús Cuando él le dice ¿Por qué me persigues? Pablo le responde Con una pregunta Y le dice Señor ¿Quién eres? ¿Quién eres Señor? Y en verdad yo creo Que él era honesto Él estaba diciendo Alguien le habló Desde el cielo Él supo Que era Dios Y él estaba convencido Que le estaba sirviendo A Dios Pero de repente Ahora este Jesús Se le revela Desde los cielos Y le ha dicho ¿Por qué me persigues? Y él dice ¿Pero quién eres Señor? Ahora sí que estoy confundido Yo creía Que te estaba sirviendo Yo creí Que todo iba bien Yo creí Que estaba haciendo Las cosas bien Como a ti te agradan Y ahora resulta Que tú me dices ¿Por qué me persigues? Y yo no sé Ni quién eres Me parece muy linda Este momento De honestidad De Pablo Sería hermoso Tener un momento De honestidad Esta mañana Y decir ¿Quién eres Señor? Quiero conocerte Necesito conocerte Yo sé muchas cosas De ti He escuchado He ido aprendiendo Cada vez más de ti Pero Realmente Conocerte Cuando Job Dice De oídas Te había oído Pero ahora Mis ojos Te ven O sea Yo creía Que te conocía Dios Y en el capítulo Uno dice Que Job Era un hombre Temeroso De Dios Más que todos Los demás Mejor dicho Sobrepasaba Todos los hombres Sin embargo No tenía realmente Una experiencia Íntima Con Dios Y en verdad El verdadero Cristianismo Solamente se basa En esas experiencias Íntimas Y verdaderas Analízalo No has tenido No has tenido Ese encuentro Personal Tú puedes Llevar años Y no Conocer A Dios No terminé La historia De Finney En la historia De Finney Al principio Resulta que Él era un hombre Que tenía Un cierto conocimiento Tanto musical Como un cierto Conocimiento De la fe Y en una iglesia Lo invitaron A participar De la iglesia Sin el haber tenido Esta experiencia Era un religioso Pertenecía A la iglesia La iglesia Le permitió Ocupar un cargo Pero él No tenía Una experiencia Con Dios Y algo Lo tenía Atormentado Y un día Fue al bosque Y decidió Que en desesperación Le dijo a Dios No me voy a ir De este bosque Hasta que tú No te rebeles A mí Yo necesito Conocerte Y en ese bosque De repente vino Un viento Sobre su vida Y empezó a sentir Como él describe Como olas De amor ¿Sabes lo que es Una ola Cuando te metes Al mar Y hay olas? Y que cuando Te estás levantando De la primera ola Viene la otra Imagina un oleaje Más fuerte No un oleaje Tenue Sino un oleaje Fuerte Y cuando te estás Parando de una ola La otra te tumba Y cuando te estás Levantando La otra te tumba Y así es cuando Las olas vienen Es como ráfagas Que van penetrando Y sabes que La experiencia Verdadera con Dios Te va a traspasar Necesita Traspasarte En mi vida Personal Me traspasó A los 15 años En un autobús Y estaba sentado En ese autobús En la última fila Del viaje Y en medio De estar ahí sentado De repente Cayó el amor De Dios Yo vi a Jesús Y Jesús Empezó a traspasarme Con su amor Me traspasaba Ese amor Yo sentía Cuando yo leí El libro de Finney Años después Muchos años después Yo dije Impresionante Eso mismo Es lo que yo sentí Yo te estoy hablando De este tipo De encuentros Con Dios Yo te estoy hablando De no solo pisar La iglesia Yo te estoy hablando No solamente De sentirte a gusto Con una familia Cristiana Que te ama Que te rodea Que te cubre Yo te hablo De la gran necesidad De estar llenos De la presencia De Dios ¿Quién eres Jesús? ¿Quién eres Señor? Dice Él Y la respuesta Del Señor Jesús Es yo soy Jesús A quien tú persigues Yo soy Jesús Fue el día De la presentación Personal Entre Pablo Y Saulo No me conoces Aquí estoy Mucho gusto Yo soy Jesús He venido A salvarte Y yo creo Que Él se sintió De la persona Más pequeñita Del mundo En ese momento A mí Si sabes Que voy con cartas Para matar A los tuyos Estoy a punto De llegar A una ciudad Y tengo la autoridad En la tierra Para matar Y tú pones Tus ojos en mí Semejante cucaracha Semejante miserable ¿No les parece Que perseguir A la gente Por su fe Para matarla Porque si Es algo muy miserable Porque la muerte Siempre es indigna Las guerras Son horribles Yo creo que Injustificadas Pero cuando alguien Tiene poder Para matar a otros Que simplemente Tienen una fe Y creen en el Señor Y no están haciendo nada Y los persigues Y los matas Eso es muy miserable Eso es terrible Quien eres Y ahí ese encuentro Personal Con Jesús Recuerda que Jesús Significa Dios es salvación El salvador Yo soy El que te viene A salvar ¿En qué momento Estás hoy de la vida? Tal vez estás Hundido Tal vez estás Pasando un momento De un pozo oscuro Un tiempo De tinieblas De dificultad De mucha prueba Hay mucha prueba Sobre ti A mí me gusta Porque nosotros Como pastores Vamos conociendo Realidades de algunos De vosotros En la medida Que trabajamos Y nos conocemos Y sabemos Que hay confianza Y empiezan a contarnos Está pasando esto En nuestra casa Esto pasa en mi vida Y uno se va enterando Que hay muchas batallas Pero en medio De todas las batallas Tranquilo Tranquila Yo soy Jesús Yo soy Jesús O sea En medio de ese momento Que tú estés viviendo Ahí está Jesús Y surge La tercera pregunta Que se hace Pablo Que es ¿Qué haré Señor? Una pregunta Impresionante Porque ahí empieza El proceso De transformación Hacia la última Visión Se da cuenta Se da cuenta Que el hombre Creía Que lo sabía Todo Y después De este encuentro Y quedar Ciego Ahora dice ¿Qué hago? Antes decía Yo ya sé Lo que tengo Que hacer A mí nadie Me tiene que decir Lo que tengo Que hacer Yo soy un hombre Determinado De convicciones Radical Yo soy un hombre ¿Cómo se dice? Con destino Con claridad De destino Pero cuando se encuentra Con Cristo Baja Todo su orgullo Y empieza a decir ¿Qué hago Señor? ¿No es lo que te enseñamos Desde que empiezas En la fe A querer conocer La voluntad de Dios? El cristiano Que realmente Camina con Dios No hace Y le dice a Dios Voy a hacer esto Bendíceme El cristiano Que realmente Conoce a Dios Se queda en su lugar Y le dice Señor He pensado hacer esto ¿Tú quieres Que yo haga eso? ¿Qué hago Señor? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cuál es tu propósito Conmigo? No significa Que un cristiano No planifica No visiona No tiene proyectos Pero no se lanza En aguas profundas Sin estar seguro Que hay Una garantía Un No sé ¿Cómo se llamaría? Un gancho de seguridad No se lanza En las aguas profundas Del mar Sin tener algo Con lo que luego Lo puedan sacar Si algo ocurre La garantía De Dios De que Dios Va contigo Y mientras No tienes garantías Como estaba En este momento Pablo Pablo estaba Como un niño Pequeñito Necesito Que me lleves De la mano Señor ¿Y ahora qué hago? Está ciego Acuérdense que En este punto De la historia Nuestro protagonista Está ciego Y él dice Señor Señor ¿Y ahora qué hago? ¿Quién eres? Yo soy Jesús Entonces ¿Qué hago? Porque antes Creía que sabía Lo que estaba haciendo ¿Te ha pasado? Que el Señor Te ha llevado a escenarios Donde creías Que sabías Lo que estabas haciendo Hasta que algo Se truncó En el camino Y en la desesperación Por fin miras Al cielo Y vuelves a decir ¿Qué hago Señor? Ayúdame Me metí aquí Y Yo no sé quién Me mandó a meterme aquí Hice esta alianza Con esta persona Y no debía haber Hecho esa alianza Cometí tal cosa Me gasté este dinero Que no debía Y ahora ¿Qué hago Señor? Di autorización Para tal cosa Y ahora estoy arrepentido No esperé No pregunté ¿Qué hago Señor? ¿Qué hago Señor? Estamos en esta misma posición Y la respuesta de Jesús Es para ti Escúchala ¿Estás conmigo? Estamos llegando Hacia la parte final Del mensaje Dice ¿Qué haré Señor? Y la respuesta de Jesús Te la regalo Para tu vida Dice Entra Y se te mostrará Qué has de hacer Wow Puedes repetir esto conmigo Entra Y se te mostrará Qué has de hacer Cuando Pero Dios te dice Ahora haz esto Porque le dice Tienes que ir a Damasco Y en Damasco Te mostraré Lo que voy a hacer contigo Tú no sabes todavía Todo el plan Pero Dios te da La primera indicación Entra Y ve a Damasco No sabes más Todavía estás ciego Y el Señor te dice Entra y ve a Damasco Uy pero Señor Pero como voy a ir a Damasco Pero dime algo más Oye una muestrica más Un poquito más De revelación Explícame un poquito más Es que yo a ciegas No quiero andar No tranquilo Yo tengo algo contigo Confía Como les encanta decir A nuestros jóvenes Confía 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 Dice el Señor Confía Dice el Señor Déjame que si yo te digo Que hagas algo Confía Has aprendido a caminar En la fe De esta manera Cuando Dios te dice Haz algo Y tú no tienes Todo el entendimiento Pero confías Y sabes que cuando Hagas ese algo Vendrá una nueva Revelación Acerca de Y ahora que Tranquilo Allí se te mostrará Lo que has de hacer Tú quieres saber Qué es lo que debes hacer Pero hasta que no confíes Y vayas a Damasco No sabrás Lo que tienes que hacer ¿Verdad? Sencillo Pero no les parece Profundo Hasta que no Des ese paso De confianza Y entres A ese primer reto De Dios Donde Dios te dice Ven aquí Haz esto Pero Y si hago eso ¿Qué va a pasar después? Tú tranquilo Tú tranquila Yo te voy a mostrar Después Qué va a pasar Pero ahora Confía Y empieza Entra Entra por la puerta Entra Y se te mostrará Lo que has de hacer Y hay algo Que aparece En el camino Él va a Damasco Ya entramos A la tercera visión Él va a Damasco Y en Damasco Hay un hombre Que se llama Ananías Es cristiano De trasfondo Judío Lo que va a ocurrir En ese lugar Es muy importante Porque la transformación De este hombre Va a cambiar La historia Del mundo Escucha La conversión De Pablo Cambió La historia Del mundo Como el nacimiento De Jesús Por eso Dios si necesitaba Enviar a un hombre De Dios No podía enviar A un cualquiera A enviarle El mensaje A hacer el acto Profético Y espiritual Que tenía que ocurrir Allí en Damasco Y a que transmitiera El mensaje Que Dios le había prometido A Pablo Si Pablo obedecía Y Pablo es llevado A tientas Lo agarran de la mano Lo llevan Porque él no No ve nada Él entra a Damasco Él quedó ciego Todos los demás Aunque cayeron a tierra Siguen viendo ¿Entiendes los milagros De Dios? Él queda ciego Pero todos los demás Que vieron la misma luz Ven ¿Entiendes que no era La luz del sol? No es que le faltaban Gotas En los ojitos Para que volviera A refrescarse Y ver bien No, no, no Es que Dios Intencionalmente Lo dejó Ciego Temporalmente Y Dios Llama a un hombre Ananías Y hay una instrucción Doble Increíble Porque cuando Dios Le dice a él Que vaya A Damasco Y se le dirá Lo que hay que hacer Luego le dice No te preocupes Hay un hombre En aquella ciudad Que se llama Ananías Que va a ir Y él Va a A orar por ti Va a imponer las manos Y va a orar por ti Y se le da esta convicción A Pablo De que él va a ir allá Y él te va a dar Las instrucciones Y al mismo tiempo El mismo Dios Está operando En otro lugar En la casa De un hombre Que se llama Ananías Y le está diciendo Ananías Yo no sé si Ananías Estaba orando Ayunando Buscando O estaba acostado En su cama O estaba comiendo Pero Dios le habló Dios le habló No, no estaba en su cama La Biblia dice Que él estaba Seguramente en la búsqueda De Dios Porque dice Que recibió una visión Dice que Ananías Recibió esta instrucción En una visión Y en la visión Ananías Ve que Dios le dice Ve A la calle Que se llama derecha A la casa De Judas Y En la casa de Judas Encontrarás A un hombre Que se llama Saulo Ven Pon tus manos Sobre él Y él recibirá La vista Y claro Él recibe Toda la visión Y en vez de decir Amén Él dice Y vamos a ver Señor Yo te obedecería Pero es que Yo sé quién es Este Pablo ¿No? Imagínense Que a algunos de ustedes Dios les hubiera dicho Mira Yo quiero que vayas A la casa de fulano De tal Y cuando entres allá Allá va a estar Pablo Escobar Yo quiero que cuando esté Pablo Escobar allá Tú le pongas las manos Y le digas Y es lo que hace Ananías Ananías En una de las historias Lo llama Hermano Pablo No le dice Hermano Saulo No le dice Saulo Le dice Hermano Saulo Porque hay una revelación De Dios ya ha cambiado El corazón de él Él ya no es el hombre Que era antes Es que esta es la historia De la que estamos hablando Un hombre violento Sanguinario En nombre de la religión Y él va Dice Señor Pero Si Señor Si Señor Y a Pablo Escobar Y cuando le dicen Y él se queda como Que Bueno Señor Pero es que Si me mandas a la casa De otro Yo voy y oro Pero es que Ese trabajo Está como duro Yo no sé Si pueda Puede que aquí Hay algunos Ananías Sentados Hoy en este Grupo O algunos De los que nos Están viendo En el streaming En la proyección Y dirán Tal vez tú eres Un ananías De alguien Estás escuchando Tal vez tú eres El ananías De alguien Y aunque sea Una persona difícil Y una experiencia Difícil Dios te dice Sé valiente Levántate Ve Entra al lugar Que yo te digo Y dile esto Y haz esto Dios te va a poner Delante de gente Significativa Para que tú seas Voz de Dios Y le dice El Señor le dijo Ve Porque instrumento Escogido Me es este Pablo Este Saulo Me es un instrumento Escogido Yo creo que Se lo dijo Con amor Pero también Como con firmeza Tú tienes dudas No, no, no Tú vas a ir Porque yo ya He elegido Ese instrumento Algunos Ananías Como yo Hubiéramos dicho Señor Seguro que no Te has equivocado Seguro que ese es El instrumento Que tú has elegido Hay personas En este lugar Que son muy tímidas Y dirían Yo no soy El elegido Yo no soy Yo no soy Un Saulo Que elijan A otro ¿Verdad? Que elijan A otro Y el Señor Ha fijado Sus ojos Sobre ti Y alguien Va a venir Y va a poner Sus manos Sobre ti Y el Señor Te dice Tú eres Esto Yo no Si tú Tú eres Pablo Tú eres El hombre En el que yo Voy a A convertir En un instrumento Escogido ¿Cuántos Quieren ser Un instrumento Escogido En este lugar? En serio ¿Cuántos Quieren ser Un instrumento Escogido En este lugar? Dice Este es un hombre Que va a ser Un instrumento Escogido Para llevar Mi nombre En presencia De los gentiles Y de reyes Y de los hijos De Israel Y también Le va a enseñar Todo lo que debe hacer Terminamos este mensaje Pensando En la última pregunta Que hace Que es ¿Por qué te detienes? ¿Por qué te detienes? ¿Saben a quién Le dice Estas palabras Jesús? A Pablo Pablo se queda ahí Diciendo Tengo que entrar A Damasco Vale Y Ananías Va allá Y le dice ¿Por qué te detienes? Una vez que Ananías Ora por él Una vez que Saulo Recibe la vista Una vez que Saulo es bautizado Y es lleno Del Espíritu Santo Y la respuesta De la última Última pregunta Que recibe Saulo Es ¿Por qué te detienes? Y con eso termino Mi mensaje hacia ti Vale Si Dios Tú ya te has bautizado Si Dios ya te ha llenado Con el Espíritu Santo Si tú ya Conoces el camino De Dios La última pregunta Es ¿Qué te detiene? ¿Qué te detiene Para hacer Y hacer Lo que Dios Te dice Que tú eres? Hay gente A la que Dios Él ha dicho Cosas muy lindas De su destino Y si no tienes Que venir más A las reuniones Especiales Como las del ayuno Donde Dios Te va a revelar Dios te va a dar Palabras proféticas Pero a mí Dios me ha dicho Cosas tremendas Cuando he abierto Mi Biblia Y de repente Estos días Que estaba mirando Una de mis Biblias Viejitas La abrí Y vi unos versículos Tremendos De palabras proféticas Que Dios me dio a mí Y yo escribí ahí Me la dijo el Señor El 20 de junio Del 2001 De 1987 Algunos piensan Que esos calendarios Ya no existen Bueno yo ahí Fue cuando conocí A Cristo por allá Y recuerdo Que Dios empezó A hablarme Y apuntaba Alguien me enseñó Cuando Dios te diga Algo Y que sepas Que no solo leíste Algo de la Biblia Sino que salta así A tu corazón Y que sabes Que Dios te está hablando Y que es como Que eso es para ti Apúntalo Dios me acaba de decir Y lo apunto En mi Biblia Porque tal vez Un día se me puede olvidar Pero cuando yo Esté pasando Las hojas de mi Biblia Me lo va a recordar El Señor Ah si El 20 de julio De tal día Dios me dijo Tal cosa Ponte de pie Dios Te pregunta Para terminar Que te detiene Que nos detiene Señor Que nos detiene Tú eres Jesús Tú eres Jesús Él es Jesús El Salvador Él es El que todo Lo puede Si pudo vencer La muerte Y pudo vencer A nuestros pecados Y limpiarnos De nuestra antigua Manera de vivir Cómo no va a poder Con cualquier otra Cosa en la vida Pero hay preguntas Que Él tiene Para nosotros Hay momentos De encuentro Donde Dios Necesita Que caiga Esa luz Sobre ti Si tus padres Te traen a la iglesia Tú necesitas Que la luz Caiga sobre ti Porque tú no estás aquí Por tus padres Tus padres Son la herramienta De Dios Pero tú necesitas Que la luz Caiga sobre ti Y tú preguntes ¿Quién eres? Yo soy Jesús Yo soy Jesús Para ti Mucho gusto Yo soy Jesús Tal vez Tú vienes aquí Porque tu mujer Es la que te ha convencido De venir a la iglesia Y Jesús Te está diciendo Tú preguntas ¿Quién eres? Y Él te responde Yo soy Jesús Mucho gusto Aquí estoy No quiero que vengas Por tu mujer Quiero que vengas Por ti Algunas mujeres Vienen por sus maridos Este es el momento Donde Dios Quiere transformación Para esta iglesia Porque una vez Que Dios Se encuentre contigo Y realmente Tengas esa experiencia Personal Como te contaba De mi vida Como te contaba De Finney Como te contaba De Saulo En la historia De hoy Experiencias personales Que te transforman Definitivamente Dios deja de ser El Dios de otros Se convierte En tu Dios Tu Señor Lo sientes Lo vives Y entonces A partir de ahí La fe Se convierte En otra cosa Y tú tienes Que obedecer Y Él dice Entra Y se te dirá Lo que has de hacer Lo siguiente Que habrá Después de ese encuentro Es el Entra a obedecer Lo que ya sabes Y en la medida Que obedezcas Lo que ya sabes Te diré Lo que he de hacer Aleluya 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 Gracias Señor Tú estás Obrando En nuestros corazones Esta mañana Gracias Espíritu Santo Completa la obra Completa la obra Completa la obra Completa la obra Perfecciónala En el nombre De Jesús